Hola mi gente y este enigma, todo parece estar dicho, Paolo Guerrero el próximo año ya no estaría en Brasil y su lugar sería en Argentina. En las últimas horas la prensa internacional ha dado rumor que Paolo Guerrero estaría a pasos de Boca Junior, como sabemos también se habló de Chile, pero eso que era algo ilógico. Según informó Zen en Argentina, Riquelme ya se comunicó con el delantero peruano, que está en el Inter de Porto Alegre, para confirmarle que el club dará el esfuerzo necesario desde lo económico para contratarlo en el próximo mercado de pases. Para el ídolo, Zen dice, el goleador incaico es un jugador hecho a la medida de Boca y uno de sus favoritos. Juan Román Riquelme finalmente tomó la decisión de unirse a una de las listas que se presentarán a las próximas elecciones para conocer a los directivos que tomarán el mando de Boca Junior. Tras la salida de Angel Isi, rumores que ronan al eje Boca Junior son lo relacionado a los fichajes que podría llevar al plantel si es elegido. El nombre que más suena en las últimas horas es Paolo Guerrero. Este viernes, Riquelme conversó con un medio argentino y reveló que conversó con el atacante del Internacional de Porto Alegre. Bueno, la verdad que... Era la bomba esa, la bomba de Castilla. Es un jugador de fútbol. Es un grandísimo futbolista que creo que nos gusta a todos y que... Bueno, yo he hablado con él la semana pasada. Sí, sí, hablé con él. Y hoy me dijo que el partido puede que se haga en enero, así que yo estoy muy agradecido que me haya invitado y siempre que sea para ayudar. Voy a estar a disposición. Después creo que todos coincidimos en que es un grandísimo jugador de fútbol y creo que a cualquier equipo le gustaría tenerlo. El gran rendimiento de Paolo Guerrero hace que grandes equipos del extranjero lo tengan en la mira, uno de ellos Boca Junior, quien según medios argentinos lo quiso a mitad de año, pero no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, esta tarde, el presidente del club, Daniel Angelici, le preguntaron si negocia actualmente con el depredador y si ha mantenido contacto con él. Y esto declaró Angelici, a lo que posteriormente reaccionó con levantarse de su asiento y abandonar la conferencia de prensa. Todo lo posible por llevar adelante una negociación. Digo, ¿ese delantero con el cual usted habló o negocia es Paolo Guerrero? Mire, ustedes saben siempre todo antes que yo. Chau. Buenas tardes. Para que vaya a la Argentina. Y me dijo, ¿y si va a jugar en Boca? Ya habló con Riquelme. Y vos, amigo, de verdad me estás chamullando. Me mostró fotos, me mostró el contacto, entonces le tengo que creer. Que sé que es verdad, que es un apellido que a Román siempre le pareció interesante. Creía, creía que no se iba a filtrar tanto, pero bueno, evidentemente ya ha hecho ruido allí. Evidentemente de quien gana, lo importante es que ya ahora lo cerró. De palabra está cerrado. Gracias. 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 Gracias.